hermoso es bello y bonito poder contemplar la hermosura de lo lindo de lo bello de lo bonito que dios como él formó la tierra como el hizo el palograma de la tierra como hizo el diseño dios el diseño de la tierra este paisaje o este lindo planeta tierra y como el hombre y la mujer lo ha corrompido el mundo en una manera extra horrible como quien dice pero el mundo siempre ha sido un mundo bonito un mundo bello un mundo hermoso que uno no quisiera que ni la muerte le llegara me entendió que ni la muerte viniera o que no lo mataran o que no se fuera a este mundo porque este mundo hasta los hoy de hoy es bonito es bello es hermoso es elegante este mundo rodeándolo a nivel mundial nacional e internacional el mundo tiene bellezas bellezas totalmente que dios las hizo por ejemplo tenemos este río el río más grande en el departamento de colón y en todo lo que es en lo largo y ancho de colón es el río aguán me entendió un río que nace en el departamento de lloro en la cabecera departamental de lloro ahí nace río aguán cruzando de lloro lo que es lloro la cabecera departamental de lloro olanchito jocón perdón jocón olanchito y arenal cubriendo lo que es saliendo a lo que es gran parte de colón como decir sabán isleta pegando con sonaguera luego después cruzando lo que es más en izquierda acá en lo que es en tocoa y nuevamente cruzando también en lo que es guardarraya de sal del de honturas aguán a pegar a lo que es también santa rosa de aguán casi mente cinco municipios cruza del departamento de colón río aguán y del departamento de lloro cruza 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 tres departamentos me entendió cruza parte de lanchito viniendo para el lado de sabá y parte de jocón y viniendo pago lanchito y parte de 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 choro viniendo para el para jocón y el debillo donde queda el puente primer puente de 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 arenal cruza lo que es este bellísimo río este río que en verdad viene siendo como el río jordán el que está allá en israel que el río jordán para que esté limpio clarito como tiene que estar cuesta hallar el río jordán clarito lo mismo es el río aguán el río aguán con río este otro que le llaman río armenia bonito que es el que pega con adelante de de san francisco ya entrando a francisco atlántida o también el río perla que el que es el luva déjeme decirle que estos tres ríos que estoy mencionando hallar los clarito cuesta porque son los días que uno lo puede clarito sólo es en el mes de abril en el tiempo de del verano de abril de marzo abril en el tiempo del verano es que podemos hallar estos ríos claritos en este río aguán se conoce que hay animales y algunos lo pueden comer como decir el cococho que es el cocodrilo era lagarto se encuentra en este río aguán se dice que a debajo del puente se encuentran unos animales que aún no le llaman bartolo y a otro le llaman la tunca se dice que uno de estos lagartos o cocochos o cocodrilos tiene una medalla de puro oro se dice que fue una persona que en un tiempo estuvo en nuestro país honduras acá en tocó y le mencionaban por mal apodo los cachiros ellos uno de ellos dice que le pusieron una medalla de puro oro no es una cadena de puro oro a un animalito de estos cocochos o de estos alagartos esos alagartos o esos cocochos uno los puede ver en el tiempo de verano en el tiempo del verano lo puede ver aquí en este puente de la guan esta es la calle que se conduce hacia la margen izquierda entre bastantes aldeas de la margen izquierda que se conduce a lo que es hacia zona ir a colón esta calle ha quedado abandonada en un punto de que los los presidentes los políticos diputados y alcalde no le ponen mucha mente han pasado varios periodos de presidentes y la han le han sacado minuta de ingenieros para ver si la pueden pavimentar y ver cuánto gastan ahora la historia en nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya la la pavimentada de bravio hacia lo que es gasolinera palmera tocoa se dice también que la otra calle que se conduce por aquí en nuestra calle que se conduce por ahí y en nuestra calle dicen que la van a pavimentar vamos a creer hasta que miremos máquinas y ingenieros y personas trabajando para tirar las pavimentadas de bravio a lo que es tocua gasolinera palmera se dice también que la otra calle que se conduce por allá a salir a Honduras, Aguán de Bravio a Honduras, Aguán por allá que es la calle que va rumbo a Trujillo que pasa por los cerros y así se dice también que va a ser pavimentada también mientras también nos miremos trabajando aquí a otra calle de Bravio a Honduras, Aguán que es la que va para Trujillo no podemos creer ¿entendió? porque la que sí se ha arreglado más es esta que viene de Tocoba a Bravio, que es la que va para Zona Guerra pues a lo largo y ancho ya ahorita ya miramos unos postes que los han puesto postes de luz que son postes de cemento ya los pusieron desde la entrada de Tocoba que es una palmera donde está la pavimentada que está en Tocoba y ya vienen llegando cerca de la UAN con los postes de luz creo que no voy a poder tomarles el video hasta allá porque es por allí a donde va que a moto a donde va que a moto aquí a moto acá delante del carro por allá por allá gente entonces está la la postedura de postes de luz vamos a ver y le vamos a traerla por allá se miren algunos allá se mira allá se mira uno de ellos allá ve allá están bien largos porque por ahí han dejado la postadura de postes como hoy domingo pues ellos descansan los domingos pues en Honduras algunas empresas no trabajan y entonces a donde va aquel camioncito blanco allá ve allá hasta allí están los postes de luz de cemento quiere decir que entonces la pavimentada o la palmentación que viene de pavimentada de la margen izquierda de Tocoa que es gasolinera palmera donde está la pavimentada hasta lo que es Bravio donde había un señor o un don que ya murió ¿verdad? quienes le gritó a unas personas dicen por un ganado no se sabe pero de una historia por así dicen que así era ¿verdad? y lo mataron que se ve la huella que se escuchó pero bueno a ver cómo será la muerte como murió ¿verdad? no puedo meterme a ese tema porque de ese ya es otro tema y es algo muy peligroso entonces pero estoy viendo que acá hay un poste voy a tener que recorrer porque por ahí hay un poste quiere decir que entonces dejaron hasta ahí la postadura porque saben que aquí brinca el agua y mientras que no llegaron hasta allí porque tenían que dejar un poste allí pero no lo dejaron allí acá están los postes vamos a caminar y le vamos a le dar los postes de luz que se están poniendo en lo que es magia izquierda porque se dice que quieren pavimentar esta calle de lo que es Bravio hacia lo que es Tocoa y en eso están se dice que la ayuda está pedida desde antes de Juan Orlando Hernández o fue en el tiempo de Juan Orlando Hernández que se pidió esto para esta calle o para esta pavimentada esta calle pero se ha cumplido hasta ahora allá están los que ponen los postes me gustaría acercarme pero tengo la moto muy largo para hacerles alguna pregunta si es que van a pavimentar sí o no porque sería bueno también soy el primer creo yo que ando tomando tomas de video como un reportero como un periodista como un youtuber de saber la información porque están poniendo postes será que van a pavimentar digo yo pues vamos a ver hasta ahí está el poste hasta que ya miremos máquinas trabajando en estas construcciones de esta calle que viene de Bravio carretera de tierra hasta lo que es entrada de Tocoba pero si me gustaría preguntarle a uno de ellos si es que van a pavimentar aquí o es porque poner postes así en una parte donde se sale o se desborda un río a one no es fácil verdad porque sé que invierte uno de puro gusto en el dinero me entendió entonces me gustaría preguntarle a ellos por qué están poniendo postes de luz si es porque van a pavimentar la carretera de Bravio hacia lo que es gasolina palmera porque esta parte es fea es horrible en tiempos de lluvia en tiempos de huracanes porque este río a one se desborda y cuando se desborda no anda respetando puentes ni postes de luz entonces algo muy increíble de que me imagino que la pavimentada de Bravio hacia lo que es gasolina palmera Tocoba Colón puede ser que sea una realidad la pavimentada en el año dos mil veintidós al dos mil veintitrés así es nos despedimos dejándoles este lindo reporte de lo que es puente a one cerca de Tocoba como a unos diez minutos en Amoto Dios me lo bendiga y seguiremos con más reportes de Tocoba de Tocoba